Bueno mis amigos, amantes de la persecución, hoy es el día, hoy es el día 16, ya estamos en los preparativos, ya mira, todo el grupo está haciendo lo que había que hacer y estamos en el momento de llegar ahora a Lakeland, estamos cerca del aeropuerto en MCO en Orlando, así que ya contentos, ya mira, listos para comenzar lo que sería nuestra aventura. Gracias por toda esa gente que nos dio su buena vibra, porque nos dio ese apoyo y los que vamos a estar compartiendo ahora, porque vamos de camino, así que nos queda como una hora y media, así que iremos documentando lo que vamos haciendo el día de hoy para compartirlo con todos ustedes, los seguidores de la persecución y de los que disfrutan del caballo bueno de paseo, el que le gusta el caballo bueno de andar y que lo han visto ya como una oportunidad de tener caballos de alto nivel o de recursos cuando hacemos la asignación y tenemos un caballo, ¿verdad? que lo trabajamos para disfrutarlo, para que también el caballo se sienta cómodo, así que así comienza. Muchachos, esto es parte del grupo de Traqueo los Martes, Quintana y su persecución, ya en camino a coger un poco de gasolina y desayunar fuerte, porque hoy el vacilón y la monta debe ser la excepción para decir que estuvimos aquí en Lakeland y que la pasamos bien, así que mira que carita linda después de amanecerse este, mira, eso lo mandamos ahorita para el grupo para que vea que, pero estamos gozando, así que esto será, será parte de lo que será la aventura del día de hoy, hoy 16 de octubre, en los puertorros, como decimos, como gozamos los DPR en USA, esta es la diferencia, hoy lo vamos a hacer diferente, hoy vamos a gozar, hoy vamos a disfrutar, que sea un día bonito, que Dios nos dé la oportunidad y que nos proteja, así que vamos para encima, empezamos gozando, así que una hora y media para llegar a Lakeland. Mis amigos, buenas, 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 hoy es un día especial, llegamos a donde tenemos que llegar, llegamos a Lakeland, estamos hoy en el día especial, el día de la aventura que nos tratamos hace dos meses de, o nos propusimos llegar aquí a Lakeland, se nos dio el día, gracias a Dios y la bendición de Dios, estamos con los homenajeados, las personas que realmente, los anfitriones, porque ya, homenajeados, vamos a tener mucha gente que quiere compartir con nosotros, y que más que, ¿verdad?, que tengo aquí a mi lado a Jensen, ¿verdad?, Jensen es del pueblo de Mayagüez, y junto a Jensen tengo de Andadura Lakeland también a Macho, este es del pueblo de Jusco, ¿verdad?, los que nos están haciendo la bienvenida y los que nos están proveyendo la oportunidad de cabalgar en sus animalitos, que con mucho gusto, ¿verdad?, nos lo facilitaron, y aquí sus amistades también, ¿verdad?, ¿eso es tu hermano?, pues mira, vaya hermano, que no lo sabía, no se parecen en nada, pero mira, aquí tenemos, pero nada, estamos gozando y disfrutando de un momento, ¿verdad?, especial, algo único, que pensábamos que estaba muy lejos de, ¿verdad?, de este momento, y mira, llegó el día, así que gracias, ¿verdad?, a toda esa gente que nos dio muy buena vibra, que nos dio esa suerte, que nos echó esa suerte, que nos dio esa visión de que sí, las cosas se pueden hacer bien, pues mira, aquí estamos, gracias, ¿verdad?, nuevamente a Jensen, que de verdad, pues nos dio esa oportunidad, quiero que el día sea un día, ¿verdad?, de compartirle mucho camadería, que podamos, ¿verdad?, disfrutar como puertorriqueños, como hermanos, aquí hay gente que conocemos, muchos que estamos por conocer, gente, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de hacer las cosas que nos apasionan, y que más, ¿verdad?, que nuestros animalitos, ¿verdad?, así que esta gente, yo estoy seguro que hicieron la asignación, estuve consciente y presente de todos los videitos cuando traqueaban, así que estaba, mire, y siguen llegando, mis amigos, siguen llegando, es más nutrido de lo que yo pensaba, así que prepárense, que estamos ya en los próximos minutos para poder volver a cabalgar, la persecución hoy es en Leyland, y como les decimos, hoy los DPR vamos a disfrutar en USA, así que, gracias a todos ustedes. Hijo de que el camino nos encontramos acá en Evenport, en, te dije, la cabalgata de Joel, panita, gracias a quien, al nuevo nombre, el full cover de la andadura, Hacienda La Escondite, también le tengo que dar las gracias a nuestro amigo Wilmer Pérez, de Hacienda Tamarindo, su ejemplar, también Romeo para servicio, mira, estoy sin, sin, sembré, sombrero, pero mira, Wester Nautical Outlet me resolvió la, la gafita, y también los trabajos de arte, gracias a Mano de Oro, panita, si tú no estuviste aquí, te la estás perdiendo, además, mira, viste mi reloj, mira esto, mi reloj dice que ya estás tarde, ¿está bien? Lo cual significa de que te estamos esperando en la primera cabalgata, no solamente de Joel, la primera cabalgata grande, panita, mira esto, nos encontramos con Quintana, de la persecución de Puerto Rico, Quintana, ¿cómo estamos, panita? Mi amigo, gusto en conocerle y saludarle aquí, con esta oportunidad que nos dio nuestro amigo Jensen y nuestro amigo Macho, ¿verdad? Ya unos conocidos en este deporte también, y en nuestro, de disfrutar, ¿verdad? Que es nuestra, lo que hacemos, que es cabalgar, así que gracias a ellos, pues, se dio la oportunidad de hace dos meses coquetear, con hacer una cabalgata de persecución aquí en Leyland, y mira, y gracias a ellos, pues, estamos logrando, ¿verdad? Ese propósito, y contento, y sumamente agradecido de la oportunidad que nos ha dado Dios, bueno, sobre todas las cosas, y es que estamos disfrutando de un día espectacular, caluroso, pero bonito, y con muchos, muchos puertorriqueños que de verdad se dan gusto de cabalgar. Bueno, panita, es que tú no sabes, cuando tú vienes para acá, para Gringolandia, y hablas de caballos, esto es otra cosa. Antes que nada, a mí me invitaron por una cabalgata, por ahí ya yo mostré ahorita en mi video, voy a tener a Taína, Taína, un ejemplo, el que me prestaron, es mi hijita cabalgata. Pero atiéndeme, la persecución y cabalgar son dos cosas diferentes. ¿Qué diferencia la persecución de que primero, yo no sé cómo rayos, vamos a empezar por eso, yo no sé cómo rayos tú lograste que las mujeres dejaron estar ahí a los hombres un martes, porque la persecución corre todos los martes, eso uno primero. Segundo, la diferencia entre la cabalgata persecución y la cabalgata normal que vemos por hoy. Pues mira, gracias por el que voy a hacer esa aclaración. Los martes, eso se dio gracias a que las personas que tenemos caballos querían seguir cabalgando y no querían dejar de hacerlo, eso vino después de la pandemia, y como los negocios, por supuesto, se cerraron y no había oportunidad, pues estas personas que son de Guaynao y Barranquita se dieron la oportunidad de cabalgar entre un grupo conocido, más pequeño, para que entonces tuvieran control, por lo menos, por lo de la pandemia. Sí, mano, porque hay veces que se van por ahí a coger, ah, mano, brother, paró cuando le dio aquel carro. Y la persecución no se trata de eso. No, 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 ok, cuando llegamos a lo que logramos decir con la persecución, es que tenemos un caballo con las cualidades y condiciones para poder cabalgar en un formato que tú veas que tu animal tampoco se llega a su extremo de su reserva, de sus recursos, ¿verdad? Al cansancio extremo. Al cansancio extremo. Entonces, cuando llega un caballo de persecución, que es ese caballo que tiene todas las cualidades, que puede andar corto, largo, andar duro, paso largo, pero que a su vez guarde ese performance, que ese caballo tenga esas cualidades y como siempre he dicho, el de persecución es el tuyo, el tuyo y el mío. Es ese caballo que te gusta, que tú lo cuidas, que lo logras. Es mi mascota. Me estás hablando que es mi mascota. Sí, un animal que a uno llega a ser parte de la familia porque uno lo quiere y lo aprecia, como tú dices, como una mascota. Es que tengas la oportunidad de ver que ese animal, ¿verdad?, que no sufra porque dentro de todo nosotros gozamos de cabalgar, pero el que hace el trabajo duro es el caballo. Atiéndeme, y sabemos que aprendí también, gente, que hablo aquí y hablo allá también, aprendí también de que hay que darle un tiempo de descanso porque hace un tiempo atrás y sabemos que no ha ocurrido con nosotros en las actividades, pero el cansancio extremo también es malo para el ejemplar. No, el cansancio por el exceso de trabajo, por la temperatura, que también puede ser un factor que a veces no nos damos cuenta, o la ruta. Quizás aquí estamos en un lugar que, ¿verdad?, las carreteras son llanas, o los caminos son llanos, pero por lo menos cuando estamos en Puerto Rico, pues hay caminos y, ¿verdad?, vamos al campo. Y nuestros campos realmente representan, ¿verdad?, este otro obstáculo más, otro reto más para los animales. Y es que tienen que hacer un trabajo adicional. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, gente, nos tenemos que mover, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, mira, el tipo Joel, el que nos invitó para acá también, nos está poniendo ahí los jefresquitos de adultos más fríos y nos queremos que... Mira, para allá, mira, para allá. ...encima de la nevera. Pero estamos con quién, mira, con QCJDB. Así que estamos aprovechando esta oportunidad, ¿verdad?, este... Y que gracias por recibirme también, ¿verdad?, y que sea parte de tu canal, porque con esto lo que hacemos es que ampliamos nuestros horizontes a nivel de todas estas personas que les gustan, ¿verdad?, lo que es el caballo o esta pasión que nosotros sentimos, ¿verdad?, por estos animales. Yo creo que, a su vez, lo que estamos es fomentando a que la gente entienda que, ¿verdad?, que somos responsables y que tenemos esa empatía con estos animalitos, que no es solamente darle su comida, sino que también hay que darle su, ¿verdad?, su trabajo, su ejercicio. Como yo siempre digo, hay que hacer la asignación. Y cuando digo la asignación, no es otra cosa, ¿verdad?, que darle su trabajo, su traqueo, donde tú entiendas que tu animal es un, ¿verdad?, es un atleta de alto rendimiento. Y así que queremos... Te quería preguntar también, ¿verdad?, te interrumpa. Sí, explícame ahora la persecución, porque me dicen que tengo que ir más rápido. No, 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 no necesariamente. Es que la persecución, en un momento dado, tenía un caballo con unas cualidades que donde empleaba un poquito más su trabajo físico. Mierda, tú quieres coger mierda, tú quieres sacar tu caballito y como es mi caballito de mascota, es de persecución, ¿verdad?, yo voy ahora aquí trotando un poquitito, vi que Quintana se fue al frente, y es que voy yo, lo persigo para entonces seguir cuál es el caballito, algo así. No, 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 totalmente no, pero disfrutamos, fíjate, dentro de todo, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, no podemos quitar que los caballos de nosotros son caballos que al que le gusta esto, le gusta el caballo rápido, el caballo que se traslade de una forma mucho más, ¿verdad?, mucho más rápida, es la cabalera. Y que es mejor que el caballo velado de andadura, por eso es que estamos tratando de caballos de standard breed, de los pacers, ¿por qué?, porque estamos buscando un caballo que pueda servir para la cabalgata, pero que a su vez sea un poco más rápido, que tenga esa cualidad, ¿y qué pasa?, que eso es parte de la adrenalina, de lo que gozamos, yo creo que eso nos da un poquito de pasión y nos hace sentir un poquito más, este, con deseos de cada vez que hay una cabalgata ahí con nuestro animal bien preparado. Si yo quiero una persecución en mi barrio, en mi casa, en mi pueblo, algo así, ¿cómo se pueden comunicar con Quintana?, ¿cómo pueden hacer este tipo de gestiones para lo mismo que está ocurriendo aquí en Tampa, si se pase, pues sabemos que visitas un pueblo diferente. Sí, mira, verdaderamente lo que hacemos es que todos los martes tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de que alguien o el mismo grupo tiene, ¿verdad?, este deseo de seguir cabalgando, ¿verdad?, de seguir compartiendo. ¿Qué hacemos? Hay veces que la hacemos, como decimos, más abierta, porque podemos hacer, ahora que ya la pandemia es celos, ¿verdad? Hermanita, estás cogiendo nombre, brother, la persecución, los martes. No, hermano, que el martes está en Guaynabo. No, mira, que el próximo martes están en Ponce. O sea, estás creando una situación donde la gente puede ir a cabalgar sin problema y con seguridad familiar. No, definitivamente. Yo creo que sobre todo es eso. Yo creo que nos llevamos un algo que es la empatía con las demás personas, con nuestros animales y el respeto. Y que cuando venimos a este tipo de actividad, venimos en cuerpo, alma y corazón. ¿Para qué? Para pasarla bien, para disfrutar, para hacer algo que sea, ¿verdad?, que llevar nuestra pasión al nivel de la satisfacción. Y qué otra cosa que estrecharnos las manos con amistades, con mucha gente nueva, con gente que está, ¿verdad?, en el mismo gusto, con el mismo deseo que hacemos nosotros de disfrutar. Y yo creo que persecución la puede hacer todo el mundo, independientemente estemos nosotros o no. Como un churralo como coñón, que es la quinta vez que voy a montarme un caballo. Pues mira, pues vamos a ver, te voy a ver en el camino, te voy a grabar, así que vamos a tener parte de esa persecución. Así que gracias de verdad, te digo, por esta oportunidad que tengo de estar agradecido. Y a un amigo más aquí, siempre a la orden, cualquier cosa, ¿verdad?, que no pueda... ¿Una etiqueta? Pues seguro que sí, así que eso va a estar así. Así que gracias a todos ustedes y a ustedes allá en QSJTV por esta oportunidad de darnos este espacio en vivo para poder charlar un rato de la pasión de lo que nos lleva a este gusto. Es el gusto de la yegua, es seguir los caballos. Así que vamos por encima, gracias por esta oportunidad. Bueno, gente, ya saben, con Quintana, el de la persecución, en QSJTV, como decimos, abriendo puertas para que otros entren aquí. Bueno, mis amigos, y ahora sí, este es el equipo pesado que me tocó hoy. Esto es lo que llamamos nosotros los ocho cilindros y qué mejor que la verdad, una yegua muy conocida en el área de Lakeland y toda la Florida, y no es otra cosa que la Titanic. Y su propietario, ¿verdad?, Jensen, que gracias a Jensen, ¿verdad?, que nos dio esa oportunidad de que usemos sus animales, que verdad, que no todo el mundo tiene ese detalle. Y créanme, mira, que voy hoy ocho cilindros, así que hoy la persecución es de alto volumen, de alto calibre, así que vamos para encima, vamos a disfrutar, así que enséñe todo el mundo por nosotros. Póngase las botas, póngase ese maón, que hoy cabalgan conmigo en Lakeland. Así que se dio la persecución como lo debieron planificado, así que vamos para encima, vamos a disfrutar. Mira, el administrador, ya el administrador está, está nervioso, el administrador está nervioso, piensa que es la primera vez que cabalga, pero mira. Julián, ¿cómo te sientes? Dile. Nítido. Es nítido. Persecución en la Florida, papá, para que jocen. ¡Jun! Estamos de este guaynabo, mis amigos, ahora sí, yo creo que es la oportunidad. Y como les dije, mira, muchas amistades, mira, qué mejor, ¿verdad? Seguidores, amistades, amistades, que las llevo uno con el corazón, amistades donde siempre decimos que nosotros los caballitas somos, ¿verdad? como una familia. Mira, 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 el de la seguridad, el de la seguridad en ocho cilindros acá, mira, el de la Florida, papá. Viene de, mira, viene de Florida a Florida, que no es fácil. Viene del pueblo de Florida para el estado de la Florida. Mira, macho, gozando con nosotros, así que. Estamos tratando de arrancarle en orden, ya tú sabes, esperemos en Dios que... Ahora sí. Ahí viene con la emergencia pegado. Está pegado, está pegado. Es como Puerto Rico, mira, mucha música, mucho, ¿verdad? Muchos puertorriqueños que todavía guardan lo que es la historia de nosotros los caballistas, ¿verdad? Que es compartir, pasarla bien, así que vamos a hacer lo propio. Hoy estamos en un lugar especial, un lugar, mira, esta arena blanca me tiene malo, yo casi ni veo, pero es porque la arena blanca, de verdad, hace un reflejo en los ojos y estoy, mira, casi ciego para la pelea, pero estamos gozando, así que. Ahora sí, preparen, que ahora ensillamos. Esto es un cordial saludo, de verdad, a toda esa gente que nos sigue. Un cordial agradecimiento y toda esa vibra que nos han dado. Llegamos. Se dio el día. Persecución en la Florida. Mira lo que están haciendo por mí. Me están calentando el vehículo mío hoy. Hoy sí que estos ocho cilindros, mira, vaya. Gozando. Hoy sí que voy en una categoría como me gustan las pesadas, así que de verdad que es un animal hermoso, bien cuidado, con unas cualidades, de verdad que hay que reconocer que estos animales tienen mucho que aportar todavía a nuestra raza en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todavía buscando esos caballos que sean, que se desplacen rápido, esos caballos que se... Y qué mejor que ver con estos animalitos. Así que ya tenemos, esta es la maíz del caballo de Daniel de lares, que es el caballo hermoso que tiene Dani allá en lares. Esta es la madre, para que lo vean, de dónde viene ese caballo, que está ahora en el pueblo de lares. Así que estamos gozando. Vamos para encima. Mis amigos, en el gusto de los animales los tenemos muy amplios, muy diversos, pero esto es un color que en mi vida de caballista lo he visto. Esto es como cenizo con un cordón de mula espectacular. Es de una persona del pueblo de Arroyo. Tiene, ¿verdad? Un animal con un color... Esto es lo que llamaría un caballo exótico, porque de verdad esto es un color exótico. Así que aquí está su propietario, mira, del pueblo de Arroyo. Y la de Arroyo también, mira, Arroyo. Así que toda esa gente de Arroyo, mira, ¿viste? Estamos cerca. Y Patilla por aquí. Y Patilla por allá. Mira, eso es lo que queremos. Así que la persecución llegó lejos y estamos aquí haciendo lo propio. Así que mira, créeme que hoy somos como 75 personas fáciles a caballo, sin los que vayan a acompañarnos. Mira, esa huevo por ahí para abajo. Miren hacia este otro lado. Yo creo que hoy se nos dio una oportunidad de ser los puertorriqueños, de hacer la diferencia. Hoy podemos decir como los DPR gozamos en USA. Hoy la hacemos diferente. Así que vamos gozando en el día de hoy. Puerto Rico se nos dio la oportunidad, se nos dio el día y aquí estamos. Hoy estamos con los americanos. Pero somos los puertorros los que hacemos la diferencia. Así que vamos a gozar. Mira, estoy en un caminito. Mira, saludo a toda esa gente que nos sigue desde todos esos lugares de Estados Unidos, Puerto Rico. Mira, lograr hacer las cosas desde un principio muy bien. Mira para allá. Mucho animal bonito. No te creas. Mira, muchos americanos con andares buenos. Qué bueno. Mira, ¿ves? Así que hoy se nos dio la oportunidad. Vamos para encima, vamos a cabalgar. Prepárense que lo que vamos a hacer es disfrutar de esta gente. Mira para allá. Cuéntanos. está peleando. Cuéntanos. Está peleando. Está peleando. Está peleando. La cabalgata en Lakeland. Así que hoy estamos aquí. Mira. Mira que el grupo que grande. Mucho más de lo esperado. O lo que se tenía como una visión de una cabalgata quizás más pequeña. Pero sí, la gente todavía tiene la ilusión de seguir la persecución de que tenemos una oportunidad de cabalgar con gente muy buena. Así que hoy, mira, hoy estamos con todos estos caballos grandes. Hoy estamos en la ciudad. Qué hermoso ese animal. Hermoso, de verdad que sí. Hoy sí. Tenemos, mira, somos, hoy somos muchos los que estamos aquí. Saludos jóvenes. Saludos. Estamos en vivo. Así que vamos para encima. Mira, estamos grabando. Ustedes verán. Macho, con la bendición del Dios que nos proteja y nos lleve con bien como salimos. Así que gracias a todos por estar aquí. Así que gracias una vez más. Vamos para encima, mi amigo. ¿Qué faltan? Mira, le va a dar tiempo a que lleguen y en la parada vamos a estar más de media hora pueden llegar allí. Sí. Verdade. Lo que vas a hacer, mira, le mandan la ubicación y que lleguen hasta allí para que entonces lo ahorren un poco más. Bueno, ahí están. Mira qué lindo esa palusa ahí. Bueno, comenzó la persecución con el favor de Dios. Así que estamos hoy en vivo desde Lakeland gozando, gozando. Mira, mira. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde? De Orlando. No, pero de Puerto Rico. De Añaco. de Mayagüe. Yo soy de las piedras. Mira para allá. Ponce, ponce en la casa como dicen allá. Mis amigos, saludos a todos. Saludos. Y los demás, Parky. Estuvimos allí el martes pasado así que estuvimos gozando en Ponce. así que casi nada. Vamos para encima, mis amigos. Bueno, vamos para encima. Llegó el momento deseado. Saludos a todos. Saludos. Vamos a los que acá está valiendo a Jóbal Galdoy. Hoy hay para Jóbal Galdoy. Jóvenes, saludos. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Hoy sí que estamos. Mira donde nos gusta a nosotros. lo que es la persecución donde llegamos. Mira, al juez, a Florida. Estamos cruzando en los horizontes que pensábamos que eran pequeños. Yo creo que este es el día en que tenemos que decirle a todos, ¿verdad? Que las cosas buenas se disfrutan cuando son muy buenas amistades. Aquí tenemos, mira, muchos puertorriqueños que desearon compartir el día de hoy. Mira. Hoy gozando. Nuestro administrador hoy su administración cruzó el charco y estamos hoy en Florida gozando, gozando. Mira como ya están esa gente. Mira para allá. Santisabel en la casa. Mira para allá. Mira para allá. Santisabel, mira para allá. Ya empezó. Mira, ese es el criollo. Ese es el criollo. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Oye, yo te vi haciendo la asignación y te vi en un video. Ah, viste que... Ah, eso... de picota. Ok. 681, papi, el hilote. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que estamos en los campos de Leyland, la ciudad de los cisnes. Para los que no conocían, esta es la ciudad que se conoce por su, por su, ¿verdad? Por su naturaleza y por su fauna y aquí hubieron y hay todavía un montón de cisnes, ¿verdad? En algún momento dado en el 56 por ahí se extinguieron y una dama en Inglaterra le pidió a la reina cisne para traerlos de nuevo a Leyland. Así que los cisnes que logren ver aquí en Leyland, ¿verdad? Son el fruto de esas personas que se dio la tarea de traerlos desde Inglaterra. Así que estamos en la ciudad de los cisnes en Leyland. Gozando. Hoy sí, mira. ¿Quién diría que cruzamos el charco para volver a cabargar, para volver a hacer la persecución? Dímelo, Jensen, dímelo, Jensen, que estamos con la bendición. Haciendo la asignación y hoy sí que estamos en los ocho cilindros. Hoy estamos los caballos grandes, los extranjeros, como le llamamos, los Standard Brick, que es la raza velalla de excelencia, por nosotros los puertorriqueños que seguimos trayendo de estos caballos a Puerto Rico para mejorar nuestra raza o lo que decimos es los caballos que tienen ese gusto de tener la andadura, ese paso largo. Pues mira, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, mira, aquí las rectas se acaban. Mira para allá, mira. Aquí la fiebre, mira. Ahí tenemos un caballo americano a paraluza, mira. aquí se sobran hoy los caballos grandes, aquí se sobran los caballos grandes hoy. Aquí en Puerto Rico hoy anda, como decimos allá, los DPR gozando en USA. El clima es aquí un poquito más caliente, no hay mucha humedad, pero es mucho más caliente, así que no se crean que estamos en Disney, como decimos, estamos tratando de que el clima baje la temperatura, pero yo lo dudo por el momento, está bien caliente, así que estamos ahí. Mira la gente saludando desde Puerto Rico. saludos. Como me gusta esta melodía. Mira que caballo elegante de policía. Jensen, cuéntame, voy aquí a compartir con mi amigo Jensen, ¿verdad? Gracias a Jensen estamos ahí aquí, ¿verdad? Él fue el que se dio la tarea de reunir este grupo de personas que hoy estamos gozando de que nos estén acompañando. ¿Y Jensen, ustedes esto lo hacen frecuentemente o realmente? No, no tan frecuentemente porque pues, aquí pues no es como en estilo Puerto Rico que se puede caballar así como estamos haciendo mucho con la policía. Ok. Pero, fíjate, si lo hacemos en libros pequeños y yo a mí me gusta caballar. Ok. Aquí siempre hay carreras, derecho, derecho. Siempre están haciendo carreras muy a menudo. Ok. Pero sí, caballamos. A mí me gusta caballar por allá. Pasarla bien, pasarla bien. Oye, pero mira para atrás, Jensen. Son muchos, muchos. Hoy sí. Creo que hoy pasamos de... Mira para allá, mira para allá, mira. Como le gusta a esta gente aquí. Mira, mira, mira. Ojo. Aquí la categoría es muy pesada. No te preocupes, mi amigo, no te preocupes. Aquí estos caballos son los poderosos, los que realmente tienen control. Mira para allá. Pues sí, Jensen, pero hoy yo creo que entonces tenemos un día especial porque aquí hay una cantidad significativa de personas, Jensen. Y aquí bajó gente hasta de Boston para que sepas. Oh, sí, sí. Porque bajó gente de Puerto Rico exclusivamente a montar hoy. Así que, bueno, ha sido una bendición, ha sido una... un placer y gracias porque todo empezó por el comentario de la sección. Es verdad, Jensen. Yo escribí en Facebook respecto a la persecución porque yo tenía un concepto también erróneo de la persecución. Entonces, a mí me gusta andar bastante rápido. A ver, me gusta, como se dice, andar rápido, ligero. Ok, ok. Andar a paso ligero, pero que, ¿cómo te digo? Y todo fue, que se me comentó y yo ya, que se me la... eso fue, como tres meses. Como tres meses, ¿verdad? Sí. Guau, mira para allá. Mira cuánto, cuánto tardamos para lograrlo y aquí estamos. Y le dije, tienes un caballo para montar y no para allá. Lo sé, mira, de verdad, agradecido. Hoy estoy en la, verdad, la yegua Titanic, una yegua, verdad, que tiene muchos recursos, verdad, el que le gusta y sabe lo que es la competencia de andadura, sabe que estos son caballos muy poderosos, verdad, que son de cuidado a la hora de correr porque realmente tienen mucho, mucho poder. Así que, no es lo que acostumbran estos animales a hacer, que es cabalgar, pero sí, a la hora de entrar en una pista a trabajar, que lo hacen de una forma muy eficiente y muy poderosa, lo cual, mira para allá. Mira, ojo, ojo, mucho caballo bueno aquí. No me da, yo soy muy chiquito. Así que, vamos para encima, vamos gozando. Mira, vamos a ver, esto es velocidad, mi amigo, esto mete miedo, mi amigo, esto es fácil, cuando dice velocidad, esto no es fácil, cuando le digan poderoso, son poderosos, de verdad. Esto es medio bote, y mira cómo va esto, mi amigo. Esto es medio bote, y mira cómo va esto. Así que, les estoy diciendo que estos son caballos muy poderosos, muy poderosos. Así que, déjame coger la cámara, que por poco se me sale hasta la cámara. Esto sí que es vida, esto es libertad, señores. De verdad, esto no tiene comparación. Cuando decimos, ¿verdad? Es una sensación de que no hay rejas, no hay nada que nos detenga en este momento, porque esto yo creo que es la oportunidad de sentir esa sensación de que somos libres. Estos caminos hermosos, mira, esto es para que vean que todo en el mundo, que muchas oportunidades seguimos teniendo nosotros los puertorriqueños, y en este gusto de lo que es cabalgar, lo que es disfrutar de estos animalitos, esto es la oportunidad que Dios nos da. de compartir con mucha gente. Aquí tenemos, mira, muchos son los puertorriqueños que están aquí hoy. Ya estamos aquí en la parada, aquí las paradas son más largas que en Puerto Rico, es un poco más, pero mira, estamos en un ambiente de campo, de camino. Mira ahí, el administrador está contento, mira, gozando. Mira cómo están esos nenes, mira, el nene de Tony. Es la seguridad. Mira, mira, anda en una yegua fin y todo refinado ahí hoy. Mira para allá. Así que estamos en los campos, ¿verdad? De la Florida, gozando, paseando, ¿verdad? Haciendo lo que en su momento fue un sueño, un deseo, hoy se cumple. Hoy estamos gozando. Hoy es persecución en Lakeland. Para todos ustedes, ¿verdad? Compartan con nosotros esta aventura que esto acaba de comenzar. Bueno, mis amigos, comenzó de nuevo la persecución, comenzó otra vez la diversión, lo que se llamó en un momento dado de un sueño, un deseo, miren, para muestra un botón. Aquí hay más de 75 personas. Sabe que la persecución llegó a donde tenía que llegar, a la Florida, donde están todas nuestras amistades, amigos, conocidos, nuestros puertorriqueños, hermanos. Así que, gracias nuevamente y aquí va a haber presión ahora, mis amigos. Ahora sí, ya me dijeron que me dieron permiso, me dieron autorización que ahora se puede correr. ¿Se puede o no? Se cayó algo ahí. Bueno, ahora sí, mis amigos, vamos para encima, mira, somos muchos hoy, somos muchos hoy los que vinieron a la persecución de Lakeland. Sí, mis amigos, hoy sí que estamos gozando porque hoy estamos en la persecución en la Florida. Mira, todos esos animalitos lindos, amistades, conocidos, y por conocer y seguir conociendo porque esto nos brinda la oportunidad de que más gente siga llegando, ¿verdad? Compartir con nosotros. Mira, aquí tengo gente que quiero que vean y que compartan con nosotros porque realmente representan, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Disfrutar de esta pasión que son nuestros animalitos. Mira como qué grupo más grande, ¿verdad? Para hacer en la Florida, estos grupos aquí no son tan nutridos como lo hacemos allá en Puerto Rico. Las cabalgatas allá son más pequeñas y mira aquí quién llegó, mira, desde el pueblo de Lajas para que sepan que también está aquí, mira, mira, lo menos que iban a pensar, mira, a Mandy. Así que tengo aquí a Mandy, mira, desde el pueblo de Lajas. Tranquilo, Mandy, que estamos gozando. ¿Dónde está mi amigo Traqueteo? Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene, así que mira, estamos gozando con toda esta gente buena, así que mira, que estamos haciendo, ¿verdad? Camino al andar, como decimos allá en Puerto Rico y como los de PR gozamos en USA porque ahora sí somos los que estamos así haciendo la diferencia, ¿verdad? Y mira, todo el mundo en la sombra, ¿verdad? Buscando, porque aquí el sol, estamos en la Florida, estamos viendo que aquí el calor es candescente. Gozando, este es de Jallulla, mira, ese que están ahí, ese es de Jallulla. Así que tenemos aquí de Puerto Rico una representación, ¿verdad? En el estado de la Florida, son muchos los puertorriqueños que viven aquí en este estado, ¿verdad? Que gozan de buscar nuevas oportunidades, de buscar nuevos futuros para su familia, así que mira, pero no dejan de tener, ¿verdad? Lo que es el gusto y la pasión de nuestros animales. Ahora sí que le voy a dar una vista de este grupo más grande, ¿verdad? De este grupo de amistades, de conocidos, así que mira quién está aquí de este Mayagüe, de este Mayagüe, este es traqueteo, mira cómo llegó, tarde pero seguro. Mis amigos, qué gusto volverlo a ver, mira, para los que pensaban que no había quien brincara el charco, míralo de nuevo aquí. Así que está en una nueva persecución y este ya nos está siguiendo hace rato, así que estamos disfrutando y compartiendo, así que mira, aquí son muchos las amistades, muchos los conocidos, los por conocer, así que para que se vean, mis amigos, ¿dónde son ustedes? De Utuado, mira, Utuado en la casa, mira, mira qué bueno, para que toda esa gente que vea de Utuado, mira, que vean que aquí también seguimos compartiendo, tenemos el mismo gusto y la pasión por nuestros animalitos, así que estamos gozando, mira, y como siempre decimos que para gozar de este deporte es un pinto, mira, y ese sí que está grande, así que estamos gozando. Mike Colo no se quedó. ¿Está haciendo mucho frío acá, maestro? En esa altura que yo ando está y está más grande allá. Saludos, mis amigos, saludos aquí, de verdad, gozando, dándole una visión, de verdad, de todos estos animalitos grandes, porque aquí hoy estamos en los animales, mira, estos son los que no son grandes, pero son los rápidos, así que, ah, amigo, y eso tiene o no tiene. ¿De dónde tú eres, de allá de Puerto Rico? De Junco. Ah, tú eres vecino, yo soy de las piedras, así que estamos allá al lado, así que estamos gozando, mira para allá, mucha gente buena, mucha gente buena, gracias por estar allá, por compartir, darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros, así que seguimos gozando, mira, así que después se ven que esto sube en Quintana Persecución, así que véanse después, mira, mucha gente buena, mis amigos, gusto en verles y saludarles, ¿dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Para que después la gente de allá nos vea. Ah, pues tú eres mi hijita, mira, otro vecino mío, yo soy de ahí de las piedras, estamos gozando, mira, mucha gente, mira, este es de Ponce, ya yo no sé que es de Ponce, porque Ponce es Ponce y los demás es Parque, como ya me dijo, así que ya me dijo, ¿de dónde? De Río Grande, compartí con gente de ahí al lado tuyo, de Loíza, de Río Grande, así que cabalgamos por ahí, así que estamos acá gozando, así que mira, mis amigos, saludos a todos ustedes también, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de verse y compartir, ¿verdad? Mi nombre, como le digo, Quintana de allá de las piedras, así que haciendo la misión, haciendo Camino al Andar, así compartiendo con mucha gente buena. Mira acá, saludos, ¿de dónde tú eres? De aquí, de Trujillo. No, ¿de dónde? De Puerto Rico, de Trujillo, ¿para qué no? Para que esa gente, tú te vas a ver, de esto tú vas a ver y te van a mandar saludos, así que, y acá, mi amigo, de Loíza, mucha gente buena que estoy compartiendo a Loíza ahora. De Calleí. De Calleí, mira, de los toritos allí, ¿viste? Gozando, así que ve, y allá, mi para, ¿dónde es mi para allá? De Humacao. Ah, Guaynao en la casa, toda esa gente de Guaynao, yo ando con los de Guaynao, y ahí está Julián, el del Trapiche, ando con una gente ahí, ¿lo conoces? Ah, pues mira, ahí estamos, así que estamos gozando, así que estamos en Puerto Rico otra vez, así que, yo digo aquí en este momento que los de PR estamos gozando en USA, así que, haciendo las cosas diferentes, haciendo las cosas buenas, así que vamos a gozar. Y, para botón, para, como dice, para muestra un botón, y aquí tenemos bastante gente, así que, estamos otra vez como si estuvieran en Puerto Rico, mis amigos, así que vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir gozando de esta pasión, que nos lleva a disfrutar de estos animalitos, así que, ¿verdad? Seguimos haciendo camino al andar, y será, ¿verdad? Hasta una próxima, porque aquí seguiremos, estamos ya las próximas a salir, aquí las paradas son más largas que en Puerto Rico, pero estos animales tienen, ¿verdad? Una resistencia, ¿verdad? Muchos gallos extranjeros, muchos gallos standard breed, elegantes y grandes, así que vamos a ver qué hacemos, mira. Ya este, mira, mira para allá, le digo que, mira, ya eso está nuevo, ¿ves? que le digo que los pintos son la diferencia, así que para disfrutar un pinto, ya esto, tenemos caballo nuevo ya, vamos a gozar, así que, vamos, nos veremos en breve. hermanos más que tuyas, mira, vamos a tener que ver la cadena, la pulsera, mire, que tuya, vamos a tener que ver la pulsera, nos dieron permiso ahora, nos dieron permiso ahora, hoy sí, hoy sí, hoy ando arriba, bien arriba, bueno, que para muestra un botón, y aquí tenemos mucha gente, mucha gente que quiere venir a gozar, y a disfrutar, y de verdad que, hoy somos muchos los que estamos, era, era, ese sí está gozando, mira cómo lo disfruta, era, caballo alazano, tres patas blancas, casi cuatro, porque tiene, bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a disfrutar, vamos a la pasión, a lo que nos disgusta, a esa es, vamos para allá, que ahora sí que, vamos a ver si es el indio, o es la flecha, vamos a ver si es el indio, o es la flecha, ahora estamos en los controles de la titania, dicen que, la flecha en este caso es buena, y el, y ahora te dice que el indio, ojo, esa es la parte que nos gusta a nosotros, ve, estamos gozando, estamos gozando, saludos mi amigo, saludos, ese es criollo, tiene algo de, se ve muy bien, hay caballo, hay caballo, hay caballo, hay indio, hoy hay indio y flecha, ahora sí que me gusta, esa es la parte que nos gusta, ya mismito, ya mismito, estamos grabando, vamos para allá, vamos a ver si es verdad que, vamos para allá, que no es la flecha, que es el indio, vamos para allá, mis amigos, esto es otra cosa, esto es otras velocidades, estos son otros cambios, estos son otros cambios, mis amigos, esto es otra velocidad, vamos a doblar, vamos a doblar, esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa es buena, está causando, estamos gozando, estamos gozando, estamos haciendo las asignaciones, nos estamos gozando, esta aventura, de verdad que esto es algo diferente, esto es algo nuevo, esto es algo que, verdad, que es dichoso todo aquel que pudo llegar aquí, dichoso todo aquel que tuvo la oportunidad, de compartir este momento, lo estamos gozando, así que, vamos a hacer lo que vinimos a hacer, a gozar, a disfrutar, diferentes campos, diferentes vistas, esto es diferente, de verdad que, te digo, mira, para mí es una oportunidad que tú no tienes idea, mira, ok, dice que por ahí no ve, mira, como dice el verdad, nuestro amigo aquí, y nos estaba comentando, es algo diferente, mira, quién diría que este grupo tan grande de personas aquí en la Florida, estuvieran cabalgando, porque aquí los grupos son de 15, quizás 20 personas, es un grupo grande, aquí estamos hablando que hay como 75 personas, hoy estamos aquí en la persecución con toda esta gente, así que, vamos a hacer, mira para allá como viene la gente por ahí gozando, dale, va, va, mira, mira, el administrador con nuestra bandera, mira, como nos sentimos orgullosos, mira, estamos acá haciendo el trabajo, haciendo la representación de los martes de traqueo, Quintana y su persecución, vamos a hacer lo que vinimos, mira, hay mucha gente hoy gozando, esto está llegando a mucha gente, verdad, y están viendo la parte positiva, verdad, que dentro de lo que nos gusta y nuestra pasión, es el lazo de amistad, de puertorriqueño, de que nos sentimos, verdad, identificados con un, con este gusto de cabalgar, y aquí estamos, verdad, gozando de este momento, mucha gente, verdad, que, que, entendía que cabalgar, o la persecución, era algo distinto, a lo que se hace normalmente en Puerto Rico, verdad, porque realmente lo que hacemos es darnos un refresco, darnos una cervecita, hacer un chiste, algún, algún cuento, para que, verdad, pasemos un rato amable, rico, que lo disfrutemos, que, verdad, que, mire este animalito, que hermoso era, esto es un mapaluzo americano, que vino también a la persecución, así que, para que vean, que persecución es cualquiera, que usted tenga, y disfrute y lo goce, mira, aquí tenemos un caballo, mira, más refinadito, mucho más elegante, con mucho más andar, y mira, y esta es la persecución, y está disfrutando, es así o no está así, verdad, que es aquel que tenga ese deseo, de tener, el deseo de compartir con la gente, así que, ahora sí, vamos, como dicen allá, gozando, los de PR en USA, como gozamos aquí, esta sensación, de estos animales, grandes diferentes, de verdad, no es lo mismo, mi amigo, no es lo mismo, créame que no es lo mismo, esto, crea una sensación diferente, pero gusta, lo que es la velocidad, nos gusta, a la nevera, de Florida, Florida, ese sí que vino, de Florida, Florida, gozando, con nuestros amigos, los criollos, los criollos, los criollos, los gigantes, hoy estamos en los gigantes, de verdad, el morito, si yo lo vi en un video, vamos a ver, si es la flecha, o es el indio, vamos a ver, si es la flecha, o es el indio, que dice el coraje, que no es la flecha, que es el indio, uy, el comete miedo, señores, esto es velocidad de venta, ahora sí, Esto es de gigante. Esto es de persecución. Uy, Dios mío. Estas velocidades son muy altas definitivamente. Hay que quitarle, hay que quitarle. No estoy acostumbrado a esto. No estoy acostumbrado a estas velocidades. Créanme que me lo he disfrutado. Me lo he disfrutado. Uy, esto mete miedo. Mis amigos de la persecución. Esto no es persecución. Esto es velocidad de alta. Cómo se gozan. Pues mira. Dame, échame para lado que no lo vayan a golpear aquí. Mira el otro, mira el otro. Ay, señor. Me asusté. Mira lo que es paso. Mira lo que es paso del bueno. Ese paso del bueno. Ay, mis amigos. Por sentir esta sensación de un animal, ¿verdad? Estos caballos de Standard Bits tienen otro cambio. Que esto no está alto para cardíaco. Esto realmente representa, ¿verdad? El que sea el responsable. Esto tiene mucha velocidad. Y tener recta donde uno pueda echar estos animalitos a caminar. Porque de verdad, esto con paracaídas para frenar. Y no porque jalen, ¿verdad? Porque tienen una buena rienda. O sea, es que una vez que cogen velocidad, despegan como el avión y eso va para adelante. Así que, qué bueno se hace esto. Vamos a ver qué logramos. A ver, yo estoy esperanzado, ¿verdad? Haciendo lo mismo también. Haciendo una mezcla de mis animalitos con extranjeros también, como Standard Bits. A ver si sacamos un par de animalitos que, ¿verdad? Que representen que tengan velocidad, que tengan, ¿verdad? Este gusto. Porque de verdad que, como se goza. Como se goza. Esto no, no está en vivo. Pero estamos grabando para después editarlo y llevarlo, mira. A que toda esta gente que nos ve, que nos sigue, ¿verdad? Que vea que compartimos y que hacemos cosas diferentes. Mira vaya, era, era. Aquí sí que hay velocidades grandes, mis amigos. La persecución. No es otra cosa, ¿verdad? Que nuestros caballos de paseo. Pero acá, realmente, estos caballos, pues, tienen otras cualidades. Tienen otra modalidad, que es la palabra correcta para decir. Así que al tener esta modalidad de caballos extranjeros aquí, ¿verdad? En la Florida. Pues, ¿verdad? Son caballos que tienen, este, mucho más recursos. Son caballos mucho más rápidos. Son caballos mucho más veloces. Que, de verdad, pues, gozan de unas velocidades que son consideradas, ¿verdad? Para uno, nosotros que tenemos caballos criollos. Estos son con velocidades muy altas. Créjame que hay que gozarla. Hay que, mira, el administrador, mira. El administrador parece que anda en Milady. Igualita que en Milady. Mira, mira, mira. Se siente como si tuviera en la casa ya en Guaynabo, mira. Está como si estuviera en Guaynabo, mira. Dígame si no se parece a Milady. Está gozando. Donde el administrador está gozando. Jamás pensábamos que iba a ser tanta gente compartiendo con nosotros. Logramos algo, ¿verdad? Y el objetivo se logró. Y era unir a muchos puertorros. A muchos puertorros aquí, junto con nosotros hoy. Así que estamos gozando, disfrutando. Como les dije, estos son, ¿verdad? Estos son otros territorios. Otra forma de que ellos montan. Otra forma. Estamos siendo puertorriqueños, pero saben que aquí, pues, las distancias, el terreno, la oportunidad de donde se puede cabalgar, es un poco diferente a lo que hacemos allá. Pero mira, estamos en la carretera como allá. Fuimos a un camino. Y ahora seguimos, ¿verdad? Por la carretera. Estamos en un horario cómodo, ¿verdad? Que estamos visibles, que la gente nos puede ver. Mira qué animalito lindo es ahí. Pero qué diferente se siente esto, ¿verdad? Es que lo estamos disfrutando. Definitivamente lo estamos disfrutando. Lo estamos gozando. Y créanme. Mira, Mandy. Gracias, Mandy, por llegar. Mira para allá. Llegamos, llegamos. Mira, gozando está Mandy también. Mira. Mucha gente que pensaba que, mira, llegaron. Gente de Guayama que cogieron vuelo para hoy porque lo que querían era compartir con sus amistades aquí. Así hacer lo que estamos haciendo aquí hoy. Que es disfrutar, pasarla bien. Y créanme que hoy lo que vamos a comer es, como si estuviera en Puerto Rico, vamos a comer carne frita, vamos a comer arroz con gandules. Así que nos sentimos en Puerto Rico nuevamente. ¿Cómo lo hiciste? Anda bueno. Anda bueno. Tú hiciste la asignación, papá. Te estoy viendo. Tú me dijiste que venía. Tú lo hiciste bien. Créeme que lo hiciste bien. Tienes un caballo de muchos andares. Así que disfruta lo que es muy bueno. Dale, está andando muy para abajo. Mira, papá, el de Ponce. Ese me gusta porque el de Ponce siempre está activado. ¿Ah? Ay, señores. Esto es una aventura. Esto es una aventura. Mira, Arnel. Mira, de Florida a Florida. Ese sí que está gozando. Mira, gozando. Arnel de Florida a Florida porque vino del pueblo de Florida. Mira, 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 mira. Mira. Ese cree que anda en ocho cilindros. Mira para allá. Mira. Arnel se cree que está allá en el pueblo de Barceloneta. Mira, 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 tiene poder. Tiene poder la yegua. Él sabe que tiene poder. Ese muchachito, ese muchachito es la seguridad, pero tenemos que, ese es el que vamos a controlar. Ese es el que, mira para allá. Jensen, este, macho, perdóname. Ahora mismito, después de aquí, ¿a dónde nos dirigimos? Papi, pero vamos a ir a la avenida y ahí van, vamos por los campos de China. Una carretera solitaria así, mano a mano. Ok. Ahí son chinas a ambos lados. De verdad, mira qué chulería. O sea, que seguimos en la carretera como si estuvieran en Puerto Rico, básicamente. Básicamente. Mira para allá, a ver, aquí hizo la asignación y anda mucho paso. Ese está contento. Así que tiene un buen animalito y sabe que lo tiene y lo está disfrutando. Aquí ahora volvemos otra vez a recoger, ¿verdad? Los refrigerios. Vamos a ver qué hacemos nuevamente en la ruta. Como sabrán, estoy a la Mercedes que me lleven y que me dirían porque realmente no conozco a dónde voy. Me estoy disfrutando. Me estoy disfrutando la ruta. Me estoy disfrutando toda esta gente, ¿verdad? Que me han brindado su amabilidad de recibirme, de sentirme como en casa. No me siento más que agradecido, ¿verdad? De decir que estoy en Puerto Rico. Estoy con la gente buena y haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Vivir la vida un día a la vez y saber que lo que hacemos es positivo, ¿verdad? Que estamos llevando el mensaje a las personas que podemos hacer de esto una pasión, una forma sana de compartir, de llevarles un mensaje positivo. Que es que esto une. Esto une a las personas y lo estamos haciendo de una forma, mira, positiva. Ahora, si llegamos nuevamente y seguimos hacia el, dice que ahora nos dirigimos a un campo de China, realmente yo estoy, ¿verdad? Perdido en noción del tiempo o dirección. Así que estamos gozando, pasando el momento y disfrutarlo. Sobre todo las cosas es pasar este momento. Mira, y aquí ya, mira que, que, que espectáculo, mira. Estamos en la Florida y mira todo este grupo de personas, mira. Los carretones, las guaguas, toda esta gente a caballo perfectamente. Saludos, mi amigo. Saludos. Este está gozando hace rato. Saludos, saludos. Mira, un pinto otra vez. Vamos a recoger, que vamos a dar un refrigerio ahí ahora. No, ahora vamos para allá, para el campo. ¿Dónde te vamos? Lo que pasa es que van a recoger una comida y unas bebidas para seguir para el campo. ¿Dónde te vamos? No, exacto. Yo estoy perdido. Yo voy, yo los diría a ustedes. Yo sigo a ustedes. Esto era para motivarlo, para que saliera la gente. Porque ahora seguimos para allá y para el campo ahora. A ver, María, qué rico está esto, qué rico está esto. Esto es Lakeland, Florida, mis amigos, que no es lo mismo ni se escribe igual. Llegamos la persecución y el grupo de traqueros martes, mira. A compartir con nuestros hermanos, nuestros conocidos y muchos, ¿verdad? Por conocer y que estamos conociendo. Así que mira, qué bueno es esto. Saber que podemos gozar de una misma pasión. Qué campo es lindo, qué diferente, ¿verdad? A nuestro ambiente, a nuestra topografía, ¿verdad? Estamos en un ambiente de arena blanca, parece como arena de playa. Pero esto está rico. La temperatura bajó y estamos gozando. Así que vamos a descansar. Vamos brevemente a coger unos minutos de descanso para que estos animales se refresquen. Y volvemos otra vez a la persecución. Diga usted. Todavía sigue gozando esto, sigue gozando. Así que estamos en la... Mis amigos, y como nos faltaba más, miren, lo que hay en la persecución. Esto tiene 21 pulgadas de tamaño a la aguja. Y nos está acompañando en una guagua para la persecución, mira. Para los que les gustan las cosas curiosas y diferentes, mira qué cosa chula, mira. Así que toda esta gente, mira, disfrutando de lo que es la persecución en la Florida. Así que estamos en Leila gozando, gozando. Así que... Able Park, Able Park. ¿Cómo se llama aquí esto? Able Park. Able Park. Pues mira, vaya, yo estaba curioso de decir que estaba en un lugar equivocado, mira. Así que... Pero nada, estamos en Florida. Así que no nos perdemos. Así que estamos gozando. Joel. Déjame, permítame. Joel. Me dice que estamos aquí en... ¿Esto no es Leila? Esto es Able Park. Able Park, Florida. Mira, estamos en Able Park, Florida. Así que... No estamos en Leila. Ya estamos en Able Park. Esto es otro sector, ¿verdad? De donde... La zona turística, sí. Gozando, estamos gozando, señor. Saludos. Mira cómo está la naranja ahí. Mira, eso son fincas y fin... De verdad. Eso es un mundo, eso es un mundo de... Mira para allá, para acá, mira para allá. ¡Ea, rayos! Esto se acaban y no las pruebo, esta es China. De verdad, mira para allá, mira. Por razón Florida se conoce, ¿verdad? Como la ciudad de los cítricos también, ¿verdad? Mira para allá, mira para allá. Mira para allá, qué mundo de... Mira para allá, papá, papá. A ti te gusta eso, Ayo, ¿te gusta? Tú eres Piedru también, de verdad que sí. De verdad que ya me di cuenta. Así que estamos gozando, estamos disfrutando esto. Y gracias, de verdad, por esa oportunidad de recibirnos también, ¿verdad? Agradecido. Esta es la persona, ¿verdad? Que llegamos a su hogar y que él brindó la oportunidad de que nos dio su, ¿verdad? Sus facilidades. Y ahí estamos a las órdenes. Gracias. Siempre para lo que sea. Gracias, Groel, de verdad, estoy bien agradecido, ¿verdad? De esa oportunidad que nos acabas de brindar. Así que seguiremos en la persecución, ¿verdad? Que no es otra cosa de cosechar también muchas amistades y gozando, ¿verdad? Y conocer gente nueva. Porque de verdad, la amistad se conoce, ¿verdad? En el camino y aquí estamos haciendo camino de andar. Seguro que sí, papá. Mira para allá, qué cosas chulas, mira. Ay, chupón, mira. Y mira tu vista por ahí para abajo. Entonces llegas a esa finca chida. Sí, que realmente... Esos son miles y miles los vagones de China que se recogen ahí. De verdad, ¿y para qué compañía es eso? Para Florida Natural. Florida Natural. O sea, que todo este sembradillo... Para jugar a Florida Natural. Ahí sale todo el jugo de China que sale aquí en Florida. Ok, ok. Que sea el jugo que cogemos allá en los supermercados. En todos lados. En todos lados. ¡Saludos! ¡Ay, saludos! Mira qué bien. Estamos gozando, gozando. Mira qué vista le... Qué cosa hermosa, Dios mío. Esto de verdad, esta oportunidad que nos dio Joel, macho. ¡Venido a tu una vez a la Florida! Mira, sí, eso es lo que le estoy diciendo y le estoy explicando a la gente, ¿verdad? Que lo menos que tú pensarías que cuando vas de vacaciones... Es que como cabalgar para mí es algo, ¿verdad? Que lo hacemos frecuentemente. Lo menos que uno piensa a veces es que vas a cabalgar en otro lugar. Ajá. Y entonces, mira, sacamos este momento, este, ¿verdad? Este día especial. Porque lo que queremos seguir, ¿verdad? Manteniendo lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Y es cabalgando con gente, ¿verdad? Que está en la posición, en ese deseo de, ¿verdad? De hacer las cosas bien. Y es compartir y llevarlas, ¿verdad? Como un mensaje de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y queremos seguir manteniendo lo que estamos haciendo. Así que mira, ¿por qué no cruzamos el charco para seguir haciendo lo que hacemos bien? Y lo continuamos. Así que cosechando más amistades, con el gusto y la empatía. Mis amigos, para los que vean, hay como 75 a 100 personas. Hoy, para ser un pueblo, ¿verdad? Que realmente no tiene esto como costumbre de cabalgar en esta proporción de cantidad de personas. Esto es todo un éxito, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos lleve con bien, así como hemos salido. Que lleguemos bien. Nos tocó un día precioso. Ya la temperatura bajó. Y estoy aquí detenido, ¿verdad? Para seguir viendo toda esa gente que sigue llegando, haciendo, ¿verdad? Este disfrutar, mira para allá. Caballo bonito y elegante, la sano. Mira para allá. Mira a lo lejos, qué lindo se ve eso allá. Quizás no se aprecie, ¿verdad? Con la cámara, pero son muchos los que vienen por ahí. ¡Ja, ja, ja, macho! Estamos gozando, mis amigos, gozando. Las rectas aquí son interminables. Aquí no se puede, aquí hay que cabalgar, caminar, hacerle todo un poco. Aquí administramos de verdad los caballos bien administrados. Porque de verdad que esto es, de verdad que ahora sí. Mira para allá, vamos a meterle paso largo. Mira qué cosa, rica. Para los que piensan que esto no tiene andar, ¿eh? Mira. Mira qué cosa, rica. Tiene los recursos, tiene la habilidad y tiene el potencial. Así que mira para allá lo que es. Una llego con todo ese potencial y cómo la puede. Mira para allá, está gozando, ¿ah? Él le gusta el paso largo, hizo la asignación. Mira para allá como goza, él, mira. Mis amigos, esto es América y no hay límite. Mis amigos, mira toda la cantidad de gente que nos acompaña hoy. Y aquí no hay tamaño, aquí son los grandes, los chiquitos. Mira ese, en ese pony ahí. Mira cómo ese niño también está disfrutando con nosotros de la persecución, mira. Así que aquí los tamaños no existen. Aquí lo que existe es el deseo y las ganas de disfrutar. Y él la está pasando muy bien, así que. ¿Cómo la estás pasando, papá? Bien. ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes hoy? Ay, más o menos. Con tanta gente a tu lado. ¿Qué tú crees? Y después, miren, ese pony tan chiquito, mira. Se pone ahorita allí. ¿Ah? ¿Te gusta? Sí. Después que lo disfrute, usted está haciendo el trabajo bien, así que qué bueno. ¿Está bien? Sigue haciendo las cosas bien para que siga disfrutando. Bueno.